Muy bien, empezamos bien. Pues estamos a día 6 de la cuarentena y como estamos todos tan aburridos y tan hechos mierda en casa sin saber qué hacer se me ha ocurrido lanzar un reto, un reto que, bueno, no soy nadie, pero bueno, como estas cosas funcionan con el boca a boca puede que acabe llegando gente. Se me ha ocurrido para matar el aburrimiento y hacer un poquito de ejercicio que por cierto tengo el culo que se me rompe intentar hacer esto que vais a ver. Parece difícil, parece imposible yo me he tirado como 40 minutos intentándolo sinceramente pero bueno, es que he dicho joder, puedes intentar hacer algo que no sea jugar a puto Fortnite así que después de muchos intentos, mucho dolor hice salir disparado alguna que otra vez Al final lo hemos conseguido nos ha costado mucho trabajo hemos hecho ejercicio por un dúo con la tontería porque trabaja muchísimo la pierna con la que estés agachando y sobre todo la zona del abdomen del core con el tema del equilibrio y creo que es una buena manera de pasar el rato ya que no tienes otra cosa que hacer creo que puede quedar bonito, así de fácil así que nada, vídeo corto, vídeo surdo pero por favor, a ver si esto llega a gente, no sé me hace ilusión y la gracia está en nominar a alguien que conozcas enviarle el vídeo o hablarle del reto no quiero que esto sea para acumular visitas pero comentárselo a la gente, que lo intenten en sus casas que se lo graben y que lo compartan en Instagram en los stories, que se lo pasen por WhatsApp a su familia para hacer que la gente se mueva un poquito más yo creo que puede estar bien y que nada, disfrutarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!